Chacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco justo en el centro. Kilómetro 45 del periférico de Mérida se ha registrado un accidente automovilístico. Estamos viendo cómo quedó este vehículo, al parecer, perteneciente a una empresa de cable que terminó impactándose con este camión de volquete aquí sobre el kilómetro 45 cuando intentaba el automóvil incorporarse al periférico y se impacta ahí en la llanta trasera dejando este panorama que usted está observando donde ya se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública quien llegó hasta este punto para poder tomar conocimiento de esta situación. Es la unidad del periférico, la 6035, esta unidad que está a cargo de la vigilancia en la periferia pues es la que está aquí tomando conocimiento de este accidente de tránsito donde tiene daños menores este vehículo. Sin embargo, pues sí va a tener que ser necesaria la intervención de las aseguradoras que ya se encuentran aquí en el punto atendiendo este panorama. Y es que al parecer estaba en sentido contrario, saliendo en sentido contrario este vehículo y pues termina impactándose en este kilómetro 45 donde la Secretaría de Seguridad Pública ha decidido pues cerrar este carril mientras las partes involucradas llegan a un acuerdo para esclarecer este hecho vial y poder dar el peritaje están pues a la espera nada más de que lleguen también a un término ya las aseguradoras y poder retirarse del punto flacas del estado de Yucatán ambos vehículos y pues los daños mayores lo tiene precisamente este automóvil en la llanta delantera dejando pues este panorama que por fortuna no ha dificultado el tránsito de la zona sin embargo pues nada más que retiren ya el volquete y el automóvil estará circulando de mejor forma esto aquí en el kilómetro 45 del periférico de Mérida estas imágenes nos comparte mi compañero Eduardo Ceballos para SN Policiaco Fátima Ramírez Muchacho ahora en qué problema te metiste se le acusa de cómplice a qué se debe que asististe si tú no participaste dime todo lo que viste le mandaste te señala y asegura que estuviste en el encuentro la bala sea loco justo en el centro